El diputado Fernando Rodríguez Dovali, un servidor integrantes de la Comisión de Transporte de esta Asamblea Legislativa, para hacer reflexiones sobre el anuncio que hiciera hace unos minutos el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, acerca de la cancelación del proyecto del tranvía del Centro Histórico de la Ciudad de México. Prácticamente un proyecto que estaba metido con calzador, estaba destinado al fracaso, no contaba con estudios adecuados de origen, destino y de demanda, y por supuesto los estudios de factibilidad técnica. También comentar que no contaba con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a pesar de que previamente, a lo largo de 2007 y 2008, habían llevado pláticas con ellos, y que habían concluido estas pláticas en modificación al proyecto conceptual que únicamente les había presentado el gobierno. Desde que se presentó este proyecto a mediados de 2007 y lanzada la convocatoria para la compra de bases para su construcción en diciembre del año pasado, este proyecto representaba un costo por arriba de cualquier proyecto de infraestructura vial o de transporte antes presentado. El tranvía de la Ciudad de México no hacía este tranvía en el Centro Histórico, cuya demanda estaba planteada sobre una base de aproximadamente entre 50 mil y 80 mil usuarios, cifra que se nos pareció muy por arriba, de verdad, muy por arriba de la que circula en el Centro Histórico a lo largo de todos los sistemas de transporte, incluyendo metro, traulebus, metrobús, rutas de RTP y transporte concesionado. La demanda que nosotros habíamos planteado en un principio para este transporte sería de 9 mil o 10 mil usuarios, lo cual hace incosteable este transporte a largo plazo. Finalmente, celebrar la cancelación de este proyecto, lo cual demuestra una sensatez del jefe de gobierno por los proyectos viales y de transporte de esta ciudad. Nosotros conminamos al jefe de gobierno que le apueste más al transporte público masivo alrededor de toda la ciudad, en vez de plantear sistemas de transporte caros y que beneficien únicamente a un pequeño sector de la población, el cual también es cuestionable por el número de usuarios que eventualmente tendrían. Me gustaría cederle la palabra a mi compañero diputado Fernando Rodríguez Doval para hacer unos comentarios al respecto. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como comentario del diputado Manso, nosotros celebramos que el jefe de gobierno haya tenido la humildad de darnos la razón a los diputados del PAN que desde hace varios meses, muy particularmente el diputado Manso, veníamos señalando todas las inconsistencias financieras de este proyecto del tranvía. Qué bueno que el jefe de gobierno finalmente entró en razón, lo reconoció. Ahora sí que rectificar es de sabios. Y en cambio, obcecarse es de gente necia. Y vemos, sin embargo, mucha obcecación en otros proyectos de infraestructura y en otros proyectos viales y de transporte del gobierno de Sofeal, como es el caso de la supervía. La supervía es también un proyecto que nosotros hemos venido señalando pues varias inconsistencias financieras, medioambientales, jurídicas, vecinales, políticas, que nos preocupan, no en un ánimo de oponernos a todo proyecto del GDF, no es así, sino simplemente señalar varias cuestiones que nos preocupan a nosotros, al igual que le preocupan a miles de ciudadanos y que nosotros representamos. Así que de la misma manera como el jefe de gobierno tuvo esta humildad para reconocer que este proyecto no era viable y finalmente no se empecinó en el mismo, pues le pedimos también al jefe de gobierno que revise de manera cuidadosa este proyecto de la supervía poniente y explore otras alternativas, explore o bien el replanteamiento del mismo proyecto bajo otras condiciones o incluso explorar otras alternativas, pero que no se empecinen, que no se obsequen y que en el camino se lleven a muchos ciudadanos a los que se les pretende expropiar su propiedad conquistada y trabaja durante muchos años y al mismo tiempo dañar seriamente el medio ambiente, a pesar de lo que pueda decir la manifestación de impacto ambiental que hizo la empresa que lo quiere construir y que finalmente no es nada nuevo lo que ahí dice y a nosotros nos sigue preocupando mucho los efectos perniciosos que pueda tener la construcción de esta supervía. Así que pues esa sería nuestra posición. Gracias. Gracias.